Las damas voluntarias del asilo de Monclova Asociación Civil llevaron a cabo el tradicional kilómetro del pañal en su edición número 10, con la meta de recolectar hasta 40 mil pañales para favorecer durante todo el año a los 38 ancianitos que iban en dicho lugar. La presidenta de la Asociación Civil, Lidia Rodríguez de Hoyer Vides, dijo que la población monclovense puede favorecer a la institución cualquier día del año para poder garantizar una vejez digna a sus asilados. Bueno, el donativo lo pueden hacer llegar aquí al asilo de ancianos de Monclova en la avenida Texcoco, Colonia Progreso. Por causas de la lluvia, pues nos tuvimos que quedar aquí en el asilo para estar haciendo la misma labor del kilómetro del pañal. Y entonces, pues aquí los esperamos a todas las personas que gusten venir a poner su granito de arena aquí en el asilo, esperamos que nos traigan pañales, donativo en efectivo. Nosotros también tenemos, compramos unas sábanas de pañal que cuestan 320 pesos y la sábana de pañal le llamamos a un paquete que trae 80 pañales. Entonces puede ser su donativo en efectivo o en especie. En Monclova, Griselda Reguín, Noticieros Televisa.